Para muchos, una artista revolucionaria. Para otros, una simple oportunista sin talento. Una de las figuras más polémicas de la historia de la música. Ella es... Yoko Ono. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Y ahora sí, donde todo empezó. Yoko Ono nació el 18 de febrero de 1933 en la ciudad de Tokio, Japón. Su familia pertenecía a la alta sociedad japonesa. Su padre era un vaquero bastante dinerado y su madre era pianista. En 1935, su familia se trasladó a la ciudad de San Francisco. En los Estados Unidos, debido a temas laborales de su padre. Gran parte de la niñez de Yoko Ono transcurrió entre Japón y Estados Unidos. Hasta que en 1941, debido a la Segunda Guerra Mundial, la familia debió quedarse establecida en Tokio. En 1945, después de perder gran parte de su fortuna por la guerra y los bombardeos. La familia Ono decide regresar a Estados Unidos. Pero Yoko Ono permaneció en Japón para continuar con sus estudios. Estoy solo. En 1951, se convirtió en la primera mujer en ingresar al programa de filosofía de la universidad de Gakushu In. Sin embargo, abandonó la carrera dos semestres después. En 1952, ya con 19 años, se fue a vivir con su familia a la ciudad de Nueva York. Donde comenzó a estudiar arte. Pero sus padres comenzaron a desaprobar su estilo de vida. Y las amistades que frecuentaba, por considerarlos, debajo de estatus social. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. En 1956, abandonó de nuevo sus estudios. Para fugarse con el músico y compositor Toshi Isshiyanagi. Santa madre de Cristo de todos los pecadores. Con quien estuvo casada hasta 1962. Durante esos años, estudió poesía, literatura inglesa y composición musical. En 1960, comenzó a trabajar de manera colaborativa con artistas pertenecientes al movimiento vanguardista Fluxus. Pero nunca se unió al movimiento de manera oficial. Porque quería mantenerse como artista independiente. En 1961, tuvo su primera presentación musical pública. En el Carnegie Recital Hall. Para más de 250 personas. Junto a otros intérpretes de música experimental. No la entendería. En 1962, se casó con el productor de cine Anthony Cox. Con quien tuvo una hija, Kyoko Cox. El matrimonio no fue muy exitoso. Porque ambos intentaban seguir con sus respectivas carreras. Finalmente, se divorciaron en 1969. Y Anthony Cox, obtuvo la custodia de Kyoko. A pesar de las dificultades en su vida familiar. Yoko Ono se había convertido en una reconocida artista conceptual. Con presentaciones importantes en Nueva York, Londres y Liverpool. Yoko Ono no es la responsable de la separación de los Beatles. Durante años, se le ha acusado de ser la causa de la ruptura. Pero el mismísimo Paul McCartney, en diversas entrevistas. Ha desmentido que ella haya sido la causa. Asegurando que la relación ya estaba rota. Y que Lennon no estaba comprometido con la banda. Porque su espíritu rebelde le impedía continuar. En resumen, John Lennon fue el causante de la separación. Y no Yoko Ono. ¡Es mentira! La cima. Yoko Ono conoció a John Lennon en noviembre de 1966. Según cuenta Ono, en 1967 fue cuando comenzaron a sentirse atraídos. Mientras Lennon financiaba una de sus exposiciones en la Leeson Gallery de Londres. Pero no fue así no hasta 1968 que empezaron su romance. Lennon escribió la canción, Julia. Donde incluyó una referencia a Yoko. Ese mismo año, ambos participaron en el documental de la BBC The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus. Please allow me to introduce myself. Yoko estaba cada vez más ligada a la vida de John Lennon y de los Beatles. Organizando protestas en contra de la guerra de Vietnam. Y colaborando con ellos a nivel musical. El 20 de marzo de 1969, Ono y Lennon se casaron en la oficina de registro en Gibraltar. De ahí empezó la mezcla de apariciones públicas y activismo político-artístico de la pareja. Dime, ¿qué se siente ser tan rebelde? Pocos meses después, mientras Lennon grababa el famoso disco Abbey Road. La pareja comenzaba a planificar lo que sería su proyecto musical post-virtle. De plastic, Ono Band. Agropación que llegó a tener colaboradores destacados como Eric Clapton, Ringo Starr, Phil Spector y Alan White, entre otros. Entre 1969 y 1974, lanzaron cinco discos. Y aunque el mérito musical es atribuido a Lennon, indudablemente Yoko Ono contribuyó con su realización. A nivel musical y conceptual. Pero sobre todo, influyó de manera ideológica. En 1972, sucedió uno de los episodios que han hecho viral a Yoko para las nuevas generaciones. En una presentación en el programa de TV The Mike Douglas Show, colaboraban John Lennon y su ídolo Chuck Berry, Yoko Ono, estaban en la percusión. Y todo transcurría con normalidad. Pero de repente, para sorpresa de todos, Yoko comenzó a cantar. Rápidamente, fue silenciada por el ingeniero de sonido. Pero nos quedó la cara de sorpresa de Chuck Berry, para la posteridad. Hasta 1973, parecía que la relación entre John y Yoko era inseparable. A pesar de los continuos ataques racistas contra Ono, se mantuvieron juntos, y se establecieron en Nueva York. Pero en junio de ese año, se separaron. O más bien, mantuvieron una relación abierta. Donde con la aprobación de Ono, John tenía otra pareja. Su asistente, Mai Pan. A finales de 1974, la pareja volvió a estar junta. Y el 9 de octubre de 1975, nació el único hijo de John y Yoko. Shontaro Lennon. La popularidad e influencia de la pareja Yoko Lennon, estaba en su máximo apogeo. Aunque contaba con miles de detractores y acusaciones de ser la causa del rompimiento de los Beatles. Yoko Ono, estaba en la cima de su popularidad. 5 dados que nadie pidió. El bisabuelo materno de Yoko, fue Yasuda Senjiro. Un empresario, ligado a actividades ilícitas. Que amazó una fortuna cobrando impuestos, para el último shogunato. El padre de Yoko, Eizuke Ono, provenía de un largo linaje, de honorables y sabios guerreros samurái. La traducción del kanji, Yoko, significa, niño del océano. Yoko Ono, se casó dos veces con Anthony Cox. La primera vez en noviembre de 1962. Pero el matrimonio, fue anulado cuatro meses después. Porque Ono, no había completado su divorcio con Toshi y Sheyanagi. En junio de 1963, se casaron por segunda vez. En 1971, Yoko y Lennon se embarcaron en la búsqueda de la hija de Yoko, Kyoko Cox. Que había sido alejado de ambos por su padre. La pareja, siguió el rastro de la niña hasta Mallorca, España. Donde la secuestraron. Fueron a juicio, y llegaron a un acuerdo legal. Pero Yoko, no volvería a saber de su hija, hasta 1994. La mañana del 8 de diciembre de 1980. John Lennon y Yoko Ono, hicieron una de las sesiones fotográficas más famosas de la historia. Y sería la última vez, que alguien retratara a John Lennon. Esa misma noche, fue asesinado por un fanático religioso. Mientras ingresaba, a su residencia en Nueva York. Y aunque el foco mediático, se centró en Yoko, durante algunos meses. Ese fue el inicio del fin, para su gran popularidad. Entre 1981 y 1986, se mantuvo muy activo dentro del mundo de la música y la política. Pero su nivel de popularidad, iba en clara decadencia. Hasta el punto de casi desaparecer de la vida pública y la farangula. Entre los 90 y los 2000, tuvo algunas colaboraciones musicales, pero nada demasiado relevante. Incluso en el 2014, reactivó su proyecto de Plástico No Band. Pero su energía estaba realmente enfocada en el arte, con diversas exposiciones, en museos importantes y performances en los grandes eventos a los que era invitada. En la actualidad, Yoko Ono es una empresaria del arte y la música. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. A sus 88 años, se calcula que su patrimonio supera los 600 millones de dólares. Duplicando la cifra que heredó con la muerte de su esposo, John Lennon. No olvides darle like a nuestro video y suscríbete al canal para ver más biografías que nunca pediste.